... Continuar con noticias de la libertad, donde tres menores de edad de una misma familia fueron asesinados en el interior de su vivienda. Tras su detención, Ezequiel Salazar confesó haber cometido el crimen de su expareja de 16 años, de su propio hijo y del hermano de la adolescente. Confesó ser el responsable del triple crimen que se registró en el centro poblado Pacanguilla, en la provincia liberteña de Chepén. Este sujeto, identificado como Ezequiel Salazar Berríos, de 21 años, fue detenido por la policía al ser el principal sospechoso del asesinato a tres menores en el interior de su vivienda. Las víctimas son su expareja, una adolescente de 15 años, el hijo de ambos de un año y medio, y el hermano de la menor de 11. El jefe de la División Provincial de Pacasmayo, Domingo Gil Cruzado, dio detalles sobre este caso. Al ser sometido al interrogatorio, ha aceptado su participación. A él en este momento se le está recepcionando su manifestación en presencia de su abogado asesor, así como también de la representante del Ministerio Público. Una familiar de las víctimas contó que el bebé fue asfixiado, mientras que los otros dos menores murieron tras ser impactados por un arma de fuego. Con arma blanca lo mató, y el bebito lo mató. Lo asfixia, y a los otros dos hermanos con arma blanca. Sí, ¿y ustedes sospechan de alguien o no? Como le digo, el sospecho va por una persona, pero yo no puedo decir si fue esa persona o no fue esa persona. Cuerpos fueron llevados a la morgue para continuar con las investigaciones. ¡Suscríbete al canal!